¡Hey! ¡Simple! ¡El otro! ¡Se me lo blow, wey! ¡Ya van a agarrar la rocket! ¡Ja! ¡Ya se metrallaron esos pendejos, wey! ¡Me empezaron a mamar, wey! ¡Puta madre, wey! ¡Mata a su rocket! ¡De seguro, wey! ¡Ah! ¡Está poppet en su rocket, wey! ¡En, en over! ¡En game, está poppet! ¡En game, está poppet! ¡Este puto tiene over, wey! ¡Será que está por mí, wey! ¡Wow! ¡Ay, no veis ya, wey! ¡Ay, los putos tops que hacen, wey! ¡Ay, no mamen, wey! ¡Ya llegaron a base, wey! ¡Ay, las cagan en serio, wey! ¡Red Team, has the fire! ¡Este la llevo top, wey! ¡Ay, alma, pura mierda! ¡No top, wey! ¡Este la llevo, wey! ¡Qué maldad! ¡Está poppet, wey! ¡Está bien poppet! ¡Es que Mario está en la casa! ¡No, no, 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 wey! ¡Está en la cama! ¡Que se me traian, wey! ¡No dame! ¡Nijo! ¿Cuál es el teléfono? ¿No tienes crédito con tu teléfono? Sí Que le hables al ángel y que le digas que si espera a la Monse ahí en la esquina, cuando ya se viene para acá, porque ella viene de Valle Dorado ¡Diga la que está allá arriba de mi teléfono! ¿Quién? Allá arriba de mi teléfono ¿Dónde está? Allá arriba, pregúntale aquí, wey! ¡No, wey! ¡No mamen, wey! ¡La cagan en top, wey! ¡Masisto, wey! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡Mien de metrallarse, wey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puto, el canje deja de fumarte más, wey! ¡No, wey! ¡No, wey! El cabrón de mi teléfono ¿Qué hacen, wey? Ay le llena a mi macizos ustedes Ya pónganse bien, cabrón, arriba. Tendrán que echando bien. Están haciendo mierda, wey. ¿Quién es ahora? ¿Quién es ni de metrallarse, wey? ¡Muy bien! ¡Ay, en un gol de auló, güey! ¡Ay, llegó otra vez! ¡Ah, estaba llorando, p***, en el ni juega, güey! No sé. No sé. Es que no mames, ustedes la c*** en arriba, el nombre para allá no se cae de rato, güey, no mames. ¡Ay, no en el p*** que es, güey! ¡Ay, no veis! ¡Ay, no veis! ¡Ay, no mames, estas son unas m***s, güey! ¡Ay, no mames, estas son unas m***s, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Mamame, güey! Se la llevó otra vez. ¡Vamos a jugarlo! ¡Mira, güey! ¡Ay, no hay llegando el p*** ober, ni el que! ¡Rip Team, as the fly! ¡Mierda, güey! ¡Mierda, güey! ¡Mierda, güey! ¡Mierda, güey! ¡Mierda, güey! ¡Cara mate, güey! ¡Mierda, güey! ¡Rip Team, as the fly! ¡Mierda, güey! ¡Estándome pues! ¡Rip Team, as the fly! ¡Nierda, oy ! ¡Mierda, güey! ¡Con familia pues! ¡Yime! ¡ від thì och!" ¡Mierda, sci! Oh no, 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 no. ¡Tiene top, levanten, uno top, ya, váse! sigo, 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 sigo ah llego, ya llego, ya llego vente, donde derecha, entro al tal vez me es madrando he hecho horror arriba no mames wey Sáquela, 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 no pillo. Sáquela, sáquela. Ah, puta madre, güey. Ay, qué malo, güey. Ponle el over, güey. Hay una over, coge el over, mamón. Ay, qué malo, güey. Ay, qué malo, güey. Ay, qué malo, güey. Ay, nadie llega, güey, guau. Lleguen todos. Lleguen a nosotros. Dame tú, puto, ya va. Lleguen a hacer pushy. Lleguen todos, güey. Oh, my God, güey. No sé quién dejen esta pendejada, güey. No sé quién es, güey. La puta es loco, güey. La puta es, saca la que le decía. Lleguen, 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 lleguen. iri de fondo, juele de fondo, diga un 아무것도 que倒á no a represa. Lleguen, lleguen, lleguen. Todo ella abajo, reciben. Todo ella abajo, reciben. Todo ella abajo, reciben. Todo ella abajo, reciben. Lleguen, se insopoga. ¿Y no estáprised por subeis? Cállate, ahí está. Oh, my God. ¿Por qué no llegan los dos tops al mismo tiempo? Puta madre con ustedes, güey ¿Cómo quieres que lleguemos top? Ya, WTF Ya, estar chingando Ya, ¿Cómo quieres que lleguemos top, animal? Como putas, güey Si bien me metrallan Ese güey me metrallo como 4 veces Puta verga Ah, ahí está la verga, güey No hablen pa' pura verga No hablen pa' pura verga En DC, el pinche kiwi se le pasaron todos los putos gols del juego Todos, güey No hablen pa' la vida No hablen pa' la vida La pinche tryos, güey Atrás siempre se llevaron la bandera en Jeffy Dos veces, yo grabé eso Lo maté dos veces, güey Atrás de ti, tu estás yendo pa' otro lado Y atrás de ti es el de la pinche go Taffa wey Taffa wey Neta wey A donde lanza Al principio el pinche Stone vetrallandome wey Puta verga No puta madre Ya salganse de esa verga Wtf No veinte putos FPS Pues salte ya Quien es tu mano Veinte FPS Eso se ve antes wey De jugar Jejeje No lo basta Basta para dejar Broker en tu base wey Wow Taffa 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 Ah, güey, no puedo agarrar el game, what the fuck? En DC no se agarra un dos, güey, pero el pinche QB siempre no le pasaba ni un host. WTF, güey, mira donde estoy, güey. Mi pinche team vetrayándome, güey. Red Team has the flag. No se agarra un hit. No se agarra. No se agarra un hit. Red Team has the flag. Pinche Storm, me dais una skin, todo por eso. Ya saben, si me dais una pérdida que tienen jugando, güey. Lo pueden mover, güey. Red Team, score. Pinche combo de acá, intentando el puto ventilador. Ay, guau. No puedo mover, güey. Ah, no puedo mover, yo, WTF? Es que lo pinche Cabo está ahí. Oh my God. ¿Dónde me mata? ¿Dónde me mata? ¿Dónde? ¿Dónde me mata? ¿Dónde me mata? Wow. Están en el over. Oh. ¿Dónde? Oh. 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 Red Team has the flag Red Team has the flag Blue Team, flag returned Red Team 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 la pelas puto fris quiere de meta de tu canal. Buddy se unió tu canal. Buddy en tu canal fue abandonado de la server. Estabas abandonado de la server. Estabas abandonado de la server.